Todo cristiano sabe lo que la cruz representa para nosotros, y lo podríamos resumir en una palabra, liberación. Dios cumplió su promesa al habernos enviado a su Hijo Jesucristo para redimirnos. La fiesta del triunfo de la Santa Cruz se hace en recuerdo de la recuperación de esta en el año 614 por el emperador Heraclio. La logró rescatar de los persas que se la habían robado de Jerusalén.